Buenas noches. ¿Su nombre? Francisca. ¿Para qué nos llama? Yo llamo porque enviudé hace 40 años. Me siento muy sola y me gustaría tener compañía. ¿Y cómo ha de ser ese hombre que usted busca? Pues el hombre que yo busco me gustaría que fuera serio, formal, que le guste la lectura, la música clásica, que sea ahorrador, también. Culto. ¿Culto? Sí, eres tú. Romántico. Sí, eres tú. Que le guste pasear. También, ¿no? Que sea de derechas. Hombre, ella. Que le guste ir a misa. Que vaya a misa todos los domingos. Que vaya a misa todos los domingos. Y que tenga un pene de 25 centímetros. ¿Pene de 25? Que si son 24, tampoco pasa nada. Si fuera 24, no pasa nada. Muy bien, señora. ¿Qué desea? Que a la espera no cuelgue. De acuerdo, no cuelgo, no cuelgo. Bueno, si algún señor reúne estas características, recordemos, le gusta la lectura, pasear, ir a misa, de derechas, y bueno, ya ha pedido un pene de 25 centímetros. Que si son 24, no pasa nada. No pasa nada. Ya hay llamada, me dicen. Vale. La gente está muy salida. Está llamando a alguien que quiere ser la pareja de Francisca. Esto me encanta. Es Gerardo, me han dicho. Vale. Gerardo. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches. Llama para lo de la señora Francisca, para ver si... Sí, llamo para ver si yo le cuadro en sus esquemas. Vale, pues vamos a repasar. ¿A usted le gusta la lectura? Sí, sí, me gusta mucho leer. Pregúntele lo del pene. Bueno, espere, espere. Vamos poco a poco. ¿La música clásica le gusta? Me apasiona la música clásica. Bach, Beethoven, Schubert... Lo del pene. Un momento, ya llegaremos a lo del pene. ¿Es ahorrador usted, ahorrador? Sí, sí, soy muy ahorrador. Lo del pene. Tranquilo. Tengo un fondo de inversión. Lo del pene. Y ahorrar me gusta mucho. ¿Es usted de derechas? ¿De derechas? Muy de derechas. Muy de derechas, sí. Yo he estado esta mañana yo en el Valle de los Caídos. ¿Y el pene cómo lo tiene el pene? ¿Se quiere esperar a lo del pene? ¿Es usted hombre de misa? Voy a misa. Voy a misa todos los domingos. Bien. Cuatro veces, además. ¿Cuatro veces? Por la mañana voy a misa, al mediodía, por la tarde y por la noche. Aunque esté la iglesia cerrada, yo me pongo a rezar ahí en la puerta. Lo del pene, lo del pene. Venga, lo del pene. ¿Cómo tiene el pene usted? 25 centímetros me mide el miembro. ¿Qué le parece? 25 centímetros. Bien, bien, bien. Me parece muy bien. Me lo quedo, me lo quedo, ¿eh? ¿Qué es lo que le ha hecho decantarse por Gerardo? ¿Qué es lo que me ha decantado a quedarme con Gerardo? Sí, sí. ¿Qué es lo que me ha decantado a quedarme usted? ¿Usted cómo tiene los pechos? Caídos, señor Gabriel. Los tengo muy, muy caídos, como el valle. Igual que el valle, caídos. Ah, pues no, no me interesa. No, no me interesa, no me interesa. Buenas noches. Lo siento, Francisca. Qué superficial es la gente. Verdad. Qué superficial es la gente, de verdad. Qué superficial es la gente, de verdad. Qué superficiales son los tíos, ¿eh?